¡Hola amigos! ¿Cómo van? ¿Qué hacen? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Así? ¿Los asustamos? ¿O no los asustamos? ¿Son muy malos para eso? No, no, díganme que sí los asustamos. Yo quiero saber si los asustamos. Amigos, les tenemos un video hoy súper bacano, súper chévere, súper gomelillo. Sí, 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 que hace rato no los hacíamos. Del canal de Suita Patio, de nuestro amigo Suita Patio, que les dejamos abajo en la descripción el video original y el canal para que vayan y se suscriban a Suita Patio porque hacen unos videos increíbles de México. ¿No se han suscrito a Suita Patio? ¿En serio que no se han suscrito? Vayan ya y se suscriben. Entonces amigos, ¿la idea cuál es? Vamos a reaccionar a la linda ciudad de Veracruz, México. Un video de él, entonces vamos a reaccionarlo a ver qué tal, qué nos parece la ciudad, porque ya hemos reaccionado de él varias ciudades. Ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Cancún y vamos con Veracruz. Con Veracruz. Entonces amigos, nada, entonces. Hola amigos. Ahí está el perro, que viene también a reaccionar. Hola. Bueno, a ver, espérame, pausamos un minutico. Sí, amigos, vamos a comenzar con Veracruz. El video de Veracruz. A ver. Uy. Ubicado en el litoral del Golfo de México, el estado de Veracruz ofrece una gran belleza natural y clima privilegiado, entre sus zonas costeras y sus altas montañas. Poseedor de una variedad cultural, que va desde lo prehispánico como los Olmecas, Totonacas y Huastecos, hasta la actualidad con sus grandes artistas y centros culturales. Otra de las riquezas de Veracruz, además de la amabilidad y alegría que caracteriza a su gente, es también su particular, variada y exquisita gastronomía. Qué rico. Qué rico, sí te iba a decir. Se ve delicioso. Y otras atracciones turísticas te invitan a visitarlo. Y la bandera grande de México. Oye, se ve bonito. Se ve muy genial. Soy tapatí. Ya saben, amigos, suscríbanse. Veracruz. La capital Jalapa se encuentra rodeada de ríos, manantiales y arroyos. El puerto de Veracruz, una de civilizaciones prehispánicas, fue fundado por Hernán Cortés y a lo largo de su rica historia ha sido nombrado cuatro veces heroico por su resistencia a los invasores. Tlacotalpan, con su centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Oye, se ve bonito. Se ve bonito. Se ve hermoso. Mágicos y zonas arqueológicas nos llevan hasta lugares inimaginables. Conozcamos sus volcanes, playas, cascadas y todo lo que la naturaleza nos quiere mostrar. El volcán. Allá atrás. Nevado. Arrancamos. Salapa. La catedral. Chiquita pero bonita. Sencillita pero bonita. Me gusta. Sí. Como se ve de antropología. Uy, mira eso. Parque Juárez. Bonito también. Palomas no faltan. En un parque no pueden faltar las palomas. Sí. Palacio de Gobierno. Oiga, sin parque sin palomas no es parque. Veracruz. Veracruz. Vaseo de Lagos. Ay, está dentro de la zona y pasan por lo bonito, bonito. Cuatro virtudes cardinales. Cuatro virtudes cardinales. Cuatro virtudes cardinales. Parque los tecajetes. Tecajetes. Oiga, qué bonito se ve. Sí. Uy, qué lindo. Sí. Mira, lo que tú decías. Aragocana. Oh, mira esa rotonda tan espectacular. No, 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 no. Callejón de Diamante. Callejón de Diamante. Del Diamante. Artesanías, mira. Sí, sustituyendo. Pizarro. Parque los berros. Los berros. Grande. Galería Domínguez y Buiz. La galería está bonita. Está bonita. Un sueño reprimido mío. Callejones. Callejones, calles y más. Oiga, se ve en Mural. San Juan de Ulua. Esa es como la parte como la que se está mostrando ahorita. Como la parte histórica. Sí, es como la parte histórica, sí. Museo Naval de México. Uy, qué nota. Barco en toda la mitad. Guau. Acuario. Un tiburón. Tortugas. Es acuario. Bonito, gigante. Sí, pero poderoso se ve. El malecón. Ahí está el puerto atrás. Qué bonito. El zócalo de Veracruz. Oiga, mira esa fuentecilla ahí. Qué bonito se ve. Parque acuático de un bursa. Uy, pero esa estaba bien. Ese parque está chévere. Mira. El carnaval. Un carnaval en Veracruz. Ve, no tiene ni idea que se ve carnavales en Veracruz. Dice carnaval y pensé, en Barranquilla me quedo. Baluarte de Santiago. Baluarte de Santiago. Otra, otra como, otra así con sus. Café de la parroquia. Un buen café. Quiero café. Uy, caliente. ¿Cómo le llaman ustedes a eso en México? El café con leche. ¿Café con leche? Café del portal. Café de los portales. Palacio municipal. Me gusta. La catedral. Esa sí está grande. Grande, grande. Esa sí está grande, es verdad. Esa sí está. Veracruz. Sí, sí, correos y telegramos. Uf, edificio viejo. Antigua me refiero. Fachada, la antigua, ¿qué? Estación de ferrocarriles. Registro civil de Veracruz. Danzón. Un baile típico. Pero lento, o sea, es como todo. Sí, todo suavecito. Apechuchado. Torre externa. Uy, pero mira cómo se ve de lejos. Así todo. Esa sí me encanta. También sí, todos raros. Corre de Mura. No me extraña de ellos que hagan edificios todos raros. Ese está en construcción. Sí. De pronto ya estará construida. Probablemente. Si hay alguna de Veracruz que nos diga. Boca del Río. En 1518 se llamó Río Banderas. Buque Cañonero. Buque Cañonero Guanajuato. Pero eso está como un museo, sí. Es un buque cañonero. Sí, es un museo de ahí. Hay chiquitas para sentarse. Y ya está todo oxidado. No, le falta que le echen ahí. La Venecia Veracruzana. Ah, ¿ya puede ser una Venecia? Oye, sí. Bien, qué nota. Uy. Casa Museo Agustín Lara. Foro Boca. Foro Boca. Ese edificio está bonito. ¿Y qué hacen en ese edificio? Ah, para eventos culturales y conferencias y tal. Es bonito. ¿Y así ahí al lado del mar? El Dorado. Centro Comercial El Dorado. Con yates y todo. Comercial. Ay, perdóname. Terea Apartamento Santa María. ¿Santa María? Leván Boca. Leván Boca. Muy bonito. ¿Para qué? Veracruz. Se ve muy bonito. Tocotlap, tocotlap, tocotalpan, tocotalpan, tocotalpan. Bueno, no sé cómo sería el enfatiz ahí. Tlacotalpan, tlacotalpan. De pronto. Así como estaban tocando con una mandíbula como de algún güey. Qué arpe. Qué arpe. Laguna. La mandinga. La laguna. Mandinga. Manglares. Manglares. Primero ayuntamiento de América. Primero ayuntamiento de América. O sea, no es ninguna cosa. O sea, no es cualquier pendejada. La laguna. Medellín, la laguna. La laguna de Medellín. No, tú me tienes un Medellín. Ah, pues. La laguna. Medellín o me. Medellín o me. Córdoba. Palacio Municipal. Por esto es como que como pueblitos aleaños a Veracruz. O están dentro de Veracruz. Sí. Catedral. Ahí te lo expliquen ahí, amigos. Sin ponerse mal genios, ¿no? Ah, ignorantes. Sí. Por eso preguntamos. Hacienda San Francisco. Hacienda San Francisco. Toxpan. Uy, qué arena tan bonita. Esas esculturas antiguas. Café de Talera San Felipe. Ay, mira. Wow, qué lindo. Sacando café mexicano. Uy, a ti nos tomamos un tinto. Teatro Pedro Díaz. Parque. 21 de mayo. 21 de mayo. 21 de mayo. ¿Por qué 21 de mayo? La confitería cordobesa. Una dulce tradición. Ay, por ahí alguien no sabe. Dulces artesanales. O sea, han recomendado reaccionar a dulces artesanales. La huesteca. Tuxpan. Mira, se quiere como un pequeño faro. Oiga, pero es ese muy bonito. Panuco. Panuco. Tiene mucha agua, ¿sabes? Veo bastante... Sí, está como una zona bien rodeada de agua, ríos. Bastante río, mar, harto. También guagua. Bonito. Temapache. Ese temapache que es que, como que es una parte natural. Chicontepec. Chinontepec. Chicontepec. Ah, Chicontepec. Pero creo que son como pueblitos cercanos a Veracruz, me parece. Tempoala. Tempoala. La huasteca. Uy, mira, ese es estar de ser tamuacano. Milo. Cerro Azul. Zonas arqueológicas. Qué chiva. Tempoala. Qué nota poder ver una avena de esas en vivo, en directo, estar allá. Bacano, sí. Mira eso. Kiawixlan. Dios mío, estoy sudando con los nombres aquí. Y rodeada de verde. El tahini. Mira eso. Hermosa. Hermoso, sí. Eso debe parecer lo más top. A mí también me encantaría ir a conocer eso. Kuyuski. Kuyuskiwi. Kuyuskiwi. ¿Se estamos pronunciando bien? Fica que brutos. Pónganle cero. San Lorenzo. San Lorenzo de Tenochtitlán. Tenochtitlán. Zonas arqueológicas de Paxil. Para esas zonas arqueológicas de todas le faltan... No, igual, imagínate... Catamaco. Imagínate uno pegarse a una ida así... Es una manera de vacacionar diferente, ¿sabes? Claro. Guayapán de Ocampo. Guayapán de Ocampo. Es un turismo muy diferente al que uno generalmente espera de hoteles y ya. San Andrés de Tuxtla. 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 Esa sí la dije bien. Pero otra iglesia ahí. Chévere. Santiago de Tuxtla. Pueblos mágicos. Guatepec. Oye, qué bonito. Ese pueblito se ve, pero bonito. Sí, sí, sí. Mira eso. Con su matepec de bravo. Matepec de bravo. Pero ese pueblito está medio como de la nada y se ve supremamente hermoso. Bonitos, bonitos. Mira eso. Orizaba. Paso de la Reserva Animal. ¡Uy! Miren ya. Un jaguar. Un águila. Un águila. Palacio de Hierro. Museo de la Cerveza. Me encanta ese. Mercado Cerritos. Picoela, Orizaba. Orizaba. Balneario, Ojo de Agua. Iglesia de la Concordia. Teatro Necio de la Llave. Esconvento. La Plaza de Toros. Muy bien, auditorio. No, no, no. Esto está pasando muy rápido. Palacio Municipal. Mural. Palameda. Bueno, mira esa... Ush. Papatla. Papatla. Ush. Mira esas estatuas. Palabores de Papatla. Palabores de Papatla. ¿Esos son personas? Sí. Colgadas. Ay, Dios mío. De cabeza. Psico. Psico. Café. Sosoporco de Italgo. Sosoporco. Sosoporco. Sosoporco de Italgo. Sosoporco. Costa Esmeralda. Costa Esmeralda. Uff. Que nota esa costa. Mira esa costa. Wow. Ese agua está divina. Chachalacas. Chachalacas. ¿Y qué hacen ahí? ¿Un snowboarding en arena? Alvarado. Cuatzacoalcos. Isla de los Sacrificios. ¿Isla de los Sacrificios? ¿Qué? Si tiene ese nombre es por algo. Es porque me imagino que antes habrá sido de... De algo así, quién sabe. Isla de Enmedio. Curioso ese nombre, mira. Isla de Enmedio. Porque él está en medio. Sí, claro, está en medio. Así, tal cual. Increíble. Original. Nada distingue más a Veracruz que la alegría de su gente y el sabor de sus tradiciones. Una tarde por el malecón del puerto es disfrutar del café, las nieves, su música, el inigualable ambiente jarocho y deliciosa gastronomía del mar. Enamórate de uno de los estados más diversos de México. Ahora te invito a que le des me gusta al video. Bonito. Compártelo en tus redes sociales. Escribe un comentario de lo que te ha parecido este hermoso estado. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Oye, sí, gran video. Para mí, este le está haciendo una fuerte competencia a Guadalajara. En mis gustos. Porque no estoy diciendo que sea el... Sino, en mis gustos. Aunque las... Guadalajara y Veracruz son los que más me están llevando la atención. De las que hemos visto de ciudades, es como la más pequeña. Es la más pequeña, pero lo que pasa es que me gusta mucho la diversidad que tienes. Impresionante. Sí, es verdad. Sí, entonces... Está bien bonita. Entonces, todas las que hemos visto me gustan mucho. Lo que pasa es que las ciudades grandes son... No, sabes que siento las otras ciudades... Arquitecturas y todo. Son ciudades mucho más, digamos... Edificios, edificios, edificios imponentes. Como más moderna. Por eso te digo, esta es una ciudad como más... Esta es más de diversidad, más colonial, más de valla, mire, tal cosa. Entonces... Me gusta. Como te digo, que esta está entrando en juego en mis gustos entre Guadalajara y Veracruz. Me gusta. Fuerte, fuerte esa competencia. Me gusta. Qué buen video. Esperamos que de verdad les haya gustado este video. Ya saben, de verdad, vayan y siguen a Soy Tapatío porque es que de verdad es un canal que uno aprende bastante, se lo merece. Aquí también síganos acá rápidamente. Y vamos a hacer una nueva sección que es al final del video. Les vamos a dejar el meme del día. El memazo del día. El memazo. O el memazo del... Del video. Del video. Sí, del día, no. El memazo del video. Entonces, amigos, estamos hablando. Seguir en redes sociales. Seguirnos. Rápidamente. Y ya. Nos vemos. Chao. 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 Treading. Chao. ¡Gracias!